Agradezco su presencia. No se pudo hacer el primer desentendimiento por falta de lo personal. Dicen los muchachos que les da vergüenza. Los cabrones no les da vergüenza andar de borrachos y rateros, eso sí, no les da vergüenza. Ahí en los jaripeos y en los bailes. Ojalá que otro año, este pueblo de Chucándolo es pobre y está chiquito, y hacemos lo que se pueda. Ahora, estaba pensando, voy a mandar a hacer unos 10 cascos esos en la mina. Y sobre todo a las personas que no van a las iglesias, se quedan viendo la televisión, o se van a las playas a ver nalgas y bultos grandes, se hacen pender, si no vienen aquí a la iglesia. Para ellos quiero dirigirles un mensaje, miren, vamos a tomar muchas actitudes. Primero la de Cristo, Él aceptó morir por nosotros, aunque lo podían defender. Marcos lo quiso librar, estaba envuelto en una sábana, y salía su espada. Lo agarraron y se quedaron con la pura sábana, y Marcos se escapó. Pedro, pues aunque lo trotamos de cobarde, no fue tan cobarde, porque se metió al templo de Anás y Caifás, los enemigos de Cristo, en que dos criadas lo hicieron rajarse, hasta que Cristo se le quedó viendo después de que había prometido que lo seguiría hasta la muerte. Lázaro, pues era su amigo, y los sacó de la tumba. Dicen que no existe, y el sacristán le dijo, no, señor cura, déjeme hablar, estos cabrones ojetes no dan nada, yo, déjeme, pásenme el micrófono. Dice, ándale pues, voy a estar abajo del púlpito. Y cuando dijo que, Lázaro, sal fuera, dice el sacristán, Lázaro andó, anduvo, pendejo, bueno, anduvo un poco pendejo, dijo, pero cristán, este es chinchiste muy viejo. Pero María, su hermana, a pesar de que había andado con algunos hombres, no era de la calle, dije, le regaló un perfume de 300 denarios, lo que valían 10 caballos, cabrón, son como 300 mil pesos. Ustedes volaron de ojetes, dan puras pinches moneditas de 550 centavos y a pesos. Esta mujer se arrepintió, dejó de andar haciendo con hombres, es santa, amiga de Cristo, y regaló un perfume que, dice, Judas, lo hubieran vendido en 300 denarios, como, vamos a decir, 200 mil pesos. ¿Quién más? Pilatos, se lavó las manos. Hay muchos que se parecen a Pilatos, porque ven las injusticias, ven que los pinches gobernadores se roban hasta millones, miles de millones de pesos, y nadie dice nada. Yo que hablaba, me quieren quitar de cura. Yo arrasaba con todo, pero ya me traen. Además, ni me hacen caso, siguen robando. Creo que para eso estudian y para eso se meten de políticos. Y acá en nuestro foro está dado la jodida. Yo no soy de ningún partido, que hay buenos periodistas, que hay buenos panistas, sí, pero están tan escasos que es más fácil agarrar un arroz negro en un costal. Entonces, otras actitudes, Pilatos se lavó las manos. Su vieja hasta lo dejó, le entregó el anillo, dijo, mira cabrón, no te metas con ese hombre justo, porque ha tenido pesadillas. Señores, háganle caso a las señoras. Las señoras tienen un sentido que no tenemos los hombres. Adivinan. Dios les dio ese don a las mujeres y ven a futuro qué es lo que pasa. Otras actitudes, Judas. Quieren conocer a Judas, vense en un espejo, cabrones. Somos traicioneros. No se diga a los curas, estamos adentro de la iglesia y vénganse para acá el dinero, como uno de aquí de Guadalajara. No sé qué hace con dos millones que juntan. Y muchos se llevan el dinero de las iglesias. Algunos andan enamorados, otros andan de color de rosa y corcito. Quién sabe qué serán, ¿verdad? Me imagino qué son. Entonces, somos Judas. Yo soy un Judas, yo soy pecador. Ustedes también. Por eso nos cae mal Judas, porque nos parecemos a él. La Virgen al pie de la cruz. Pero sobre todo Cristo, miren, fue servidor. Le lavó los pies. A todo mundo. Ustedes no sirven ni a veces ni a su mujer, ni a su papá, ni a su mamá, ni a su abuelo, ni a sus hijos. Méndigos. Son irresponsables. No quieren servir a nadie, no se quieren molestar. Padre, ¿y quién le va a pagar los millones de pesos que le están metiendo a los templos y a las carreteras? Miren allá. El jefe. Yo no necesito de ningún cabrón. Necesito dinero. Aunque sea amigo de Cristo, a mí me da gusto que ya se me alivian 10 por semana de cáncer. El domingo voy a estrenar una guayabera de burro lino bordado. Ni López Obrador se la va a poner. El señor se alivió después de 240 grados que tenía de cáncer. Yo tenía 8 hijos, ya me iba a morir. Tenía 3 tumores, Dios me los quitó. Y de 20, 30, pero ahora de 150, de 240 grados de cáncer, de 500, un ricachón ahí de León. El méndigo le da vergüenza. Venía a darles gracias. Se alivió de cáncer. Hay también resurrección. Todos los que tienen cáncer, se alivian, resucitan. Cuando encuentro un amigo, un amigo que se perdió, es una resurrección. Cuando estoy enfermo y recupero la salud, haz de cuenta que resucito, hijos. Ustedes crean. Por eso dijeron, el cinturón, verdaderamente era el hijo de Dios. Santo Tomás dice, Señor mío y Dios mío, él mismo va a abrir las tumbas. Y si 500 lo hubieron resucitado, aparte de los apóstoles, fíjense, 500 lo hubieron resucitado. Y todos muchos cabrones de ustedes, no creen en la resurrección. Piensan que se van a quedar en el panteón. Y dice nuestro Señor, dice San Juan, antes de regresar a su Padre Celestial, porque la resurrección es un regreso al cielo, los que se portan bien, los que se portan mal, los cabrones, se los va a llevar el diablo con todos los zapatos. La gente miedosa de muertes, porque tiene una vida muy pecaminosa. Pero las personas que vivimos bien, que me lleven la fregada, que me mueren, ya estoy viejo, ya no puedo ni caminar. No tengo miedo, porque tengo un tesoro en el cielo. Ustedes también. Ven, regalen como no. María, que Dios 200 mil pesos, denle a la gente, si no, ¿qué chingados van a tener cuando se mueran? ¿De qué les va a servir la casa, la camioneta, la ropa buena, los zapatos? ¿De qué chingados les va a servir cuando se mueran? De nada. Tengan un tesoro en el cielo. Que la decisión de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bien.